La gastronomía es placer, es uno de los grandes placeres de la vida. Ser feliz tampoco es tan fácil. Y yo creo que la gastronomía da muchos momentos de felicidad. Tener placer a la cara de comer, muchas veces ni cuestión de tiempo ni de dinero. Paladar sin duda alguna, es algo que al cambiante vas educando. Y solamente hay un secreto que es probar muchas cosas. Hay que cocinar mentalmente. Si no estás organizado, es imposible ser agárquico. La creatividad, con todos los estudiantes, es hacer algo mágico. Las especies no son ni dulces ni ensaladas. La presentación es importante, aunque sea para uno. Si uno no se cuida, ¿quién te va a cuidar? En casa no te tienes que comprar la vida si no tienes tiempo. La gente no tiene que hacer en su casa las recetas de los grandes cocineros. Tiene que usar la filosofía y su manera de trabajar. La misión de un restaurante es hacer feliz. El gran movimiento de cocina, o sea, es del año 70 hasta hoy, nos ha hecho más cosas que en un siglo. Lo que faltaba, y lo que falta a la cocina, a la alta cocina, es llegar a gran público. Al final el trabajo de un cociner educativo es fácil, es hacer evoluciones de la cocina. Albert es la persona sin duda alguna que ha hecho con Julio y conmigo el Bulli. Yo espero que en los próximos 10 años pueda haber otra revolución. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra primera premisa es la honestidad. Otra es el trabajo en equipo. En el libro no sale ninguna vez la palabra cuando hablamos de las cosas, ni Alberto, ni Oriol, ni Ferran, ni Rubén, ni Mateo. Es decir, es el equipo. Si no hablamos, ¿cómo? ¿Cómo lo hicimos? Desde el año, finales de los 800 hasta la 68, debido a la toca de Guerra Mundiales, a un cierto crecimiento. Es decir, no se hace nada en cocina. Cosa que, por ejemplo, en el arte sí. Es en la época seguramente de más explosión que hay a nivel creativo. O en arquitectura, o en diseño. Y en cocina no. En cocina, ¿qué era ser cocinero? Coger un libro de Escofía y hacer estas recetas. Increíblemente, el gran movimiento de cocina es del año 70 hasta hoy. Se han hecho más movimientos, se han hecho más cosas que en un siglo. Y aquí hay una foto muy curiosa. Es el momento caliente de la novel cuisine. Se inició en el 68, pero cuando ya hay una generación que se puede llamar de novel cuisine, es el 75. Y aquí están los grandes cocineros de esta época. Están Boquís, Chappell, Uthier, Gerard, Toadros. Ya me río cuando dicen que la novel cuisine ha muerto. No es la historia de lo que es la novel cuisine. La novel cuisine es un movimiento, no ningún tipo de cocina. La mayoría de los restaurantes que hoy en día no son tradicionales, los que quedan, todo, todo, todo es el enceno de novel cuisine. Sería, nosotros evolucionamos gracias a qué? Aplicando técnicas, conceptos, estilos, características de la cocina clásica y de otros cocineros. Esto es el Hotel Martínez en Cannes. Estábamos allí de un viaje gastronómico con unos amigos de aquí de Barcelona. Y el director del hotel, Negresco, en Niza, nos dijo asistir a una conferencia que hacía Jean-Marc Ximène en aquel momento, el cocineros más famoso que había en Francia. Y se estaba hablando de cocina. Y hay un momento que le preguntan, oiga, ¿qué es para usted la creatividad? Y él dice, la creatividad es no copiar. Esta simple frase, que es muy simple, que seguramente miles de veces personas han reflexionado sobre esto y es bastante claro, a mí me cambió mi vida en lo coincidente de la cocina. Porque llegué al Bulli y yo que hasta el 87 lo que había hecho era copiar, dije, quiero tener un estilo propio, queremos que el Bulli empiece a tener una entidad. Y otro camino sería, ¿vale?, aplicando nuestra creatividad. ¿Vale? Gracias a lo que nos aportan nosotros y gracias a lo que aportamos nosotros en creatividad. Nos han tachado locos muchas veces, muchas veces. Cuando hicimos la cocina del Bulli, decíamos que íbamos a hacer una cocina donde el oficio, donde el cocinero trabajara más a gusto que mucha gente que tiene, muy importante, que tiene despachos increíbles. Creo que lo hemos conseguido. Cuando decimos que íbamos a hacer un taller, la gente decía que ¿qué es esto de un taller? Cuando íbamos a hacer estos libros, la gente no sabe muy bien qué son y también, pues, les suena un poco, un poco una locura. Y cuando decimos esto de la escuela de creatividad, pues seguramente puede ser una locura hoy en día, pero que me gustaría, ¿no? El año que viene, seguramente habrá una innovación muy fuerte en los nombres. Se van a acabar el nombre de snack, tapas, platos, se llamarán bocados. ¿Bocado cómo se llama en inglés? No, cada vez que tú comes una cuchara... ¿Esto me gusta? Buena este, ¿eh? ¿Esto es una cuchara de comida? ¿Esto es genial? Apúntala, ¡eh! ¡Genial! La gran pregunta siempre es donde hacia dónde va la cocina creativa, ¿no? Hemos llegado a un nivel muy alto. A nivel mundial se han hecho cosas fantásticas, se están haciendo más cosas fantásticas. Y en España igual. Yo quiero creer que van a haber una revolución más. Evolucionar siempre se va a evolucionar. Pero revolucionar no es tan fácil. Yo espero que en los próximos 10 años pueda haber otra revolución. ¡Gracias! ¿Vamos a ir ya? 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 En nuestra organización es una de las maneras que tenemos de inspirarnos y viajar. Aquí es importante, ¿no? Pero yo mirando aquí, al final siempre veo lo mismo. Aquí lo que hace falta es la tranquilidad, el tener tiempo para poder desarrollar todo lo que han visto, pero el viajar, y más que viajar, el pasear. Porque yo viajo mucho y a veces pase poco, porque voy del hotel al aeropuerto, del aeropuerto a otro sitio, llevo en un restaurante, tal. Entonces cuando vamos con Oriol y Alberto, este año me he estado en Australia, en Japón, en San Francisco, en Londres. Viajamos, paseamos, íbamos desde museos a tiendas, de cualquier cosa, a librerías, a restaurantes étnicos. Y esto es una buena fuente de inspiración. Al final la vida es inspiración y paseando, vives. Yo que viajo muchas veces más de lo que me gustaría, pensaba que se podía hacer en la copia de los aviones y tal. Y hace 3 o 4 años, no recuerdo, nos vino una compañía de aviación y nos pidió a varios cocineros a reservarles y todo esto. Pero bueno, aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Y segundo, vimos que es difícil. Cuidado, no es fácil. Sin embargo, yo estoy viendo en las últimas veces que lo están haciendo tarde, pero no están teniendo caso. Porque yo, por ejemplo, le decía que por qué no se dan sándwich de pan inglés o bocadillos. En las convenidas de aviación tienen que ser más valientes y explicarle a la gente que no se puede dar un huevo caliente. Que si dan un huevo caliente, en el desayuno, son de polvos. Así que, oye, ¿comas el yogur? O sea, a mí la respuesta que me decían era que la gente quería algo caliente. Bueno, pues no me digan huevos, porque es imposible. Como entonces, al final es una cuestión de valentía y decirle a la gente... Yo a veces siempre digo que es difícil el mejorar. Es más fácil el cambiar en el tema de los aviones. El tema de los aviones en casa, yo creo que pasa, pero cada vez menos, por la sensación de la razón. Porque cada vez comes más diferente y sobre todo hay mucha más oferta. Cada vez estamos más diversos. No me gusta la palabra globalizado, sino tener más diversidad para poder escoger cosas que me parecen bien. A mí no me gusta que me conquisten, ¿no? Porque me dan la opción para poder escoger. Me encanta. Cada vez más, la verdad. Se nota menos cuando viajes, pero sí, siempre hay la tortilla de patas que hace tu madre o la que haces tú o irte al bar de abajo de tu casa a comerte el bocadillo o el croissant que le has cogido durante mucho tiempo y que forma parte ya de tu vida, ¿no? No es lo único con la inducción, que es la vitrocerámica, que el gas, que el carbón. Es decir, no tiene nada que verla cocinar con la electricidad. Y sobre todo a nivel de comodidad, ¿no? No cambia tanto el resultado como la comodidad. Yo que me estoy aficionando ahora a la historia de la cocina, te planteas cosas divertidísimas. ¿Qué fue primero? ¿Cómo alguien inventó una sopa? ¿O quién fue el que le puso sal? ¿No? Hubo un momento en el que le puso sal. Esta persona cambió la cocina. O fue igual de cuando descubrieron el fuego. Claro, antes de todo el fuego era una cocina fría. Esto es todo clarísimo, ¿no? El carpaccio, conceptualmente, sería algo que dicen, bueno, esto se creó hace muchos años, ¿no? Pero tal como conocemos el carpaccio, no. Es del siglo pasado y se creó en el Harry's Bar de Venecia. Se puede hacer carpaccio de casi cualquier cosa, seguramente. De cabial, no, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que se puede acortar, por supuesto, se puede hacer carpaccio. El mundo de las corseras es un mundo muy especial. Y sobre todo es un mundo que hay que conocer. Y como en todos los mundos, tienes que tener una referencia para decir, bueno, esta conserva es mágica. Se pueden hacer cosas maravillosas en conserva. Y otras que igual no son tan buenas. Por ejemplo, para mí unas alcachefas en conserva en aceite me encantan. Y sin embargo unas judías verdes, ¿no? Yo creo que el de Venecia es totalmente español y hay libros históricos que lo conservan, ¿no? Y es un método más de conserva, yo veo, de cocción, ¿no? Que después tiene una suerte y se conserva, pero es un método de cocción. Las espumas nacieron el 23 de marzo de 1994. No me acuerdo perfectamente porque lo he escrito muchas veces, ¿no? No es que tenga tanta memoria. Y sí que es la técnica seguramente más importante que más creada porque es la que tiene más influencia en el mundo. Hoy en cualquier país del mundo hay gente haciendo espumas. Hay miles y miles de cocineros que la han adoptado como una técnica normal. Al principio la espuma era una idea de hacer una mousse muy ligera y salió de un zumolandia, de estos sitios que hemos dado los zumos. Tomando un zumo, la espuma que se forma arriba, tomándolo, por reflexionar que era la mousse más ligera y más pura que yo había probado. Porque, claro, no lleva nata. La mayoría de zumos variados de fruta no llevan nata. Entonces, mi sueño fue esto, el hacer una mousse sin nata. Estuvimos buscando varios sistemas, no salían, hasta que descubrimos el sifón para montar nata. Al poner este gas, lo que hacemos es introducirle aire. Después de muchas pruebas que no montaban, nos dimos cuenta que había que ayudarle. Y le pusimos congelatina, que tiene una proteína que hace también que emulsione. Una espuma, y hoy es todo lo que sale por un sifón de montar nata, menos la nata. Yo creo que si tuviéramos que hablar de cosas que quedaran del bulli para el futuro, esta sería una. Las espumas en casa es fácil. El problema que hay es que, al hacerlas al bulli, todo el mundo se complica la vida. ¿No? Y a veces me encuentro gente, es que he hecho una espuma de lentejas con foie gras. Digo, oiga, que esta es la última que hay que hacer. Hay que hacer las antillas. Esta que se presenta el yogur es un ejemplo. Cuando nosotros en el 94 hicimos las espumas, bueno, fue horroroso además, hubo una espumitis, que es normal, ¿no? Es decir, cuando se hace algo nuevo, pues se satura, más que usar, se abusa, y hubo una espumitis. Esto se ha transformado ya en un uso normal, porque vas a un rato y comes una espuma. Muchas veces, cuando te la dan de postres ni te enteras. Entonces, hemos tardado 10 años para que se normalice más o menos en la alta cocina. Tardamos 10 años más para que se normalice y sea como un túrmix, ¿no? En casa. Hoy he planeado una velada para mí solo. Un par de películas, un aperitivo y una cena exquisita. Entre mis películas favoritas, hay algunas que tienen que ver con la cocina. Y otras que no. Hoy me llevo a casa una década. Hoy se trata de relajarse de verdad. ¡Ostras! Relajado. Solo faltaba esto. Bueno, sin luz, sin vídeo, sin cocina, ya que es eléctrica, vaya noche. Aquí tenemos lentejas, lentejas de atún y codorniz. Son tres conservas que podemos encontrar fácilmente en cualquier supermercado. Lo primero que haremos van a ser abrir la lata esta de codorniz. A ver... Como la mayoría de la gente sabe, el escabeche es uno de los grandes platos nacionales, vamos. Yo creo que sea un plato que es bastante indiscutible que se pueda catargar en español, es el escabeche. Lo primero que vamos a hacer es sacarlo de la... Aquí tenemos los muslos y aquí las pechugas. Y te vamos a quitar aquí la poca carcasa que le queda. Sacaremos el filet miñón, esto se llama el filet miñón. Muy bien, pues las tenemos aquí limpias y las reservaremos para el montaje. Ahora tenemos aquí las lentejas que la cantidad... Bueno, en este caso quiero comer más codornizas que lentejas, por lo que no pondré demasiado, ¿eh? Si fuese al mediodía seguramente pondría más lentejas. Pero ahora por la noche me interesa más la codorniz. Tenemos aquí y aquí una ventresca. ¡Mmm, qué rica! Que pondremos la ventresca. Si no, en otro momento es que pondremos el pregatún. Sin problema, lo desmigramos un poquito. Porque ya verán. Pues mezclaremos a las lentejas. Y vamos a ponerle la zanahoria. En este caso no hace falta pelarla porque es muy joven. Perfecto. Pondremos las zanahorias. Y ya tenemos las lentejas con ventresca. Y por lo tanto la codorniz. Y ahora vamos a montar el plato. Primero con estas espinacas. Aquí tenemos tantas hermitas que cortaremos para detener las hojas. Pondremos. Como ven, con pocos ingredientes se pueden hacer cosas muy creativas, ¿eh? Tenemos las espinacas. Ahora pondremos las lentejas. Aquí en medio. Y acabaremos con la codorniz. La presentación es importante. Y ya tenemos el plato acabado. Pero vamos a preparar el último toque con este maravilloso. Con caldo que tiene la codorniz. Y un poquito de atún. Oye, de aceite de atún. Acá con la mañaguita. Y aunque ya tiene vinagre, lo vamos a reforzar con el, para mí, el mejor vinagre del mundo. El vinagre de Jerez. Aunque ya están muy de moda los vinagres italianos y de otros lugares, para mí el vinagre de Jerez es fantástico. Lo prepararemos. Y después acabamos el plato. Bueno, lo cogemos todo organizado. Y ahora vamos a preparar el carpaccio. De verano. Lo importante es cortar lo fino, lo más fino posible. Pero sin tampoco que sea papel de fumar. Y darle un poquito aquí. Tampoco demasiado chafado. Porque si no, no va a quedar demasiado fino. Entonces lo ponemos aquí. Muy bien. Así. Entonces vamos cortando todos los trozos. Vamos cortando y acariciando la carne. Más que chafando, acariciándola. Y la ponemos aquí. Dicen, y dicen y parece que es verdad, porque yo lo vi en un reportaje, que originalmente el carpaccio no lleva nada de queso. Es decir, el parmesano, que es como se pone la mayoría de veces, sino que lleva una salsa de mayonesa. Pero hoy, yo si preguntamos a la mayoría de gente, para todo el mundo, el carpaccio lleva parmesano. Bueno, pues acabamos. Con este trato. Ya tenemos el carpaccio montado. Pues ya tenemos por un lado la ensalada. El carpaccio. Y vamos a cortar unas virutas de manchego para acompañar. Un pequeño aparato como un radiador, hay un pelador de este tipo, nos puede permitir el hacer virutas que con un cuchillo sería mucho más difícil. Vamos cortando. Perfecto. Guardamos después para el montaje. Ya tenemos preparado. El carpaccio y ahora nos falta el postre. Con un aparato, que es el sifón, y con el que hacemos unas preparaciones que se llaman, que llamamos espumas, vamos a hacer una mousse de yogur arco sanado. Y ahora, vemos, aquí vemos yogur, yogur un poquito azucarado. Lo cejaremos bien. Y con tres yogures y 400 gramos de nata, haremos una mousse fantástica. He hecho 400 gramos y me queda pensando, como han visto, porque estamos preparando tres libros ahora, en el Bulli, y hubo una gran discusión de que si poníamos gramos o litros en los líquidos. Y, a nivel profesional, es mucho mejor los gramos. ¿Por qué? Porque un medidor, cuando se tiene que medir 3,75 decilitros, es más complicado que 375 gramos en una báscula de precisión. Entonces, nosotros en el Bulli actualmente siempre hablamos de gramos, nunca de litros. Pues tenemos aquí ya, el yogur, ponemos de la nata. Como ven, es muy sencillo. Y ahora vamos a, hay que mezclar bien. Normalmente, si fuera otro ingrediente, se pueden hacer espumas de frambuesas, de mil productos, habría que pasar por un colador. Pero en este caso, como el yogur ni la nata tiene ninguna materia que nos pueda hacer que tengamos problemas por este pitorro, no lo colaremos. Lo que haremos será ponerlo aquí, y aprovechando todo. Esto se llama una lengua en cocina. O el pelador tal, son utensilios que se pueden encontrar en cualquier lugar, un poquito especializado en temas de cocina. Porque si me ha quedado un poquito, un poco grande, lo podemos conseguir. Bueno, tenemos aquí, perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, incorporar aire. Tenemos aquí el sifón. Y esto es nitrógeno, es decir, no hay ningún problema para la salud. Es decir, es un aire saludable sin problemas. Entonces, ponemos dentro, siempre hay que batir, y llegamos. Bueno, tenemos aquí el postre. Iremos acabando los platos, tenemos la ensalada, y la vinagreta que hemos preparado antes. Entonces, le tendremos el último toque, le pondremos la salsa, y un poquito de pimentón. Muy ligero, aunque tampoco sea muy fuerte. Y con unos brotes de cebollina. Y ya tenemos un plato, que nadie podría decir que este plato está hecho con conservas. Tenemos aquí, ahora el carpaccio, que vamos a sazonar con un poquito de aceite de oliva. Un poquito o bastante. Tiene ya bastante. Le pondremos un poquito de lima, en vez de ponerle limón, le pondremos un poquito de lima. Para darle un toque diferente. Un poquito de zumo. Y acabaremos con las virutas de manchego. Le pondremos sal gruesa. Un poquito de pimienta. Y lo acabaremos con orégano fresco, que en este caso le va perfecta. Y para acabar, el postre. Tenemos un bol de azúcar más cubado. Entonces, pondremos... Hay que batir bien. Y miren qué maravilla de mus. No me dirán que no es sencillo. Pondremos unas fresas... Preciosas que tenemos. E iremos introduciendo en el yogurt. La mus de yogurt. Y para acabar... Pondremos... Este azúcar... Perfecto. ¡Ostras! Ya buenas horas. Pero... La verdad es que con esta cena... Yo estoy vinito... Y además, ahora puedes ver la película. Lo importante es no cómo empieza, sino cómo acaba. Vamos a ver la película. ¡Suscríbete al canal! ¡ comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Cuando uno pide comida a domicilio es porque no debe trabajar Esto es más claro que el agua, cosa que me parece muy bien Porque yo, hay muchos días que en casa, pues, a que yo me cuesta, ¿no? Me cuesta ponerme a cocinar Yo hay comida a domicilio igual de buena que la que se puede hacer en muchos domicilios Cada vez en los supermercados hay más lo que se llama comida de cuarta o quinta generación Que es la comida a domicilio, ¿no? Entonces, al haber estos supermercados casi, que tenemos casi al lado de casa Por muchas veces cuando, aprovechando, ¿no? Que acabamos tarde de trabajar o que hemos ido al cine o tal Paras por este supermercado que ya empiezan a haber algunos que están abiertos toda la noche Y compramos, ¿no? La comida de cuarta o quinta generación Son una comida que o está preparada o casi que no tienes que hacerla El recalentado a un guiso de carne no la arruina A uno de pescado normalmente sí Pero bueno, yo creo que también hay momentos para todo Hay gente que se vuelve loca por el arroz de un día para otro Entonces todo es subjetivo Pero bueno, a nivel técnico tengo que decir que no es bueno recalentar Si uno quiere comer un poquito mejor, es una cuestión de voluntad Yo creo que este capítulo se dedica a esto, ¿no? En esta voluntad de decir, bueno, no conformarse Sino que una pizza que detrás puede ser un 7, ¿no? Pero tú dándole un toque, la puedes convertir en un 7,5, un 8 Y con 5 toques, pues la puedes convertir en una pizza muy buena Yo creo que la pizza es una de las cosas mágicas que hay, ¿no? O sea, una buena pizza es mágica Hay dos culturas de pizza Una muy fina, la masa Y otra más gorda, ¿no? Y no pensamos No hay que pensar que en Italia solo se come la fina En Italia también se come la gorda A mí personalmente me gusta muy fina Crujente Y con una buena, buena mazarela En un banquete lo que hay que hacer es lógico Solo hacer lo que se puede hacer Y entonces hay cosas que en un banquete de mil personas Se pueden hacer igual o casi igual que para dos Y hay cosas que para 20 personas No se pueden hacer cosas que se pueden hacer para cuatro o seis Pero yo estoy en un restaurante En el Bulli Nosotros normalmente no cogemos mesas más de ocho o nueve personas Pero consideramos que con el tipo de cocina que hacemos Ya no es igual Ya no queda igual En el que tenemos con bebidas y bebidas hay dos Uno por la cantidad Uno que hicimos por tres mil personas Que han platado Y a nivel pues no Ya no de comida Si no lo que significó Pues seguramente fue el famoso Banquete de la boda No, de la cena de gala De la boda real El banquete sale bien Y sobre todo es algo que siempre podemos explicar Que pocos cocineros en España Pueden explicar que han hecho La cena de gala De una boda real La cena de gala La cena de gala Durante estos días Ustedes no lo han visto cocinar A veces para mí solo A veces para amigos O en otras situaciones Pero detrás de esto hay un equipo Un equipo con el que he trabajado Fantásticamente Y que sobre todo han puesto mucha ilusión Y profesionalidad En hacer algo Para que ustedes lo parecen bien Pero este equipo también come A veces Nos vamos a comer fuera Aquí A un restaurante sencillo que hay O a veces Como ahora Como hoy Que no tenemos tiempo No está en la comida ¿Vale? Buena Buena Bueno venga Habrá que ir pensando en comer A ver ¿Qué os apetece hoy? Pizza Pizza Muchos días Pizza Un pizza chino Ocho chino Ocho chinos Y los vagones ¿Qué más podemos pedir? Chino Chino Pollitos Pollitos Vamos a pedir también 5 o 6 pollitos Vamos a hacer algo divertido Pues venga Vamos a pedirlo Está apropiado Venga vamos Que ya queda menos Vale Muy bien Venga Plaqueta Plaqueta A la izquierda Bueno Ya ha llegado la comida Y ahora vamos a prepararles algo Para los muchachos Que le den un poquito de alegría Lo primero que haremos Es poner las hortenas al fuego Con un poquito de aceite de oliva Elena Venid por favor Entendemos el horno Venga Y ¿Eh? Lo puedes hacer en marcha Y Te dan la pizza por favor Vale Bueno En una sartén pondremos los tomates Y en otra vamos a hacer la salsa Del pollo Mientras Iremos cortando Una mostrela que tenemos aquí de búfala Yo personalmente hace 3 años Recordé Me enteré Perdón Me enteré De que las búfalas no eran pueblo Si no eran La mujer del búfalo Aunque parezca de chiste ¿Verdad? Yo pensaba que Lo lógico que búfala Era un pueblo donde se hacía este tipo de mozarela Y no, no La verdad es que Es una mozarela de una excelente calidad Y A cualquier pizza que pidan O que hagan Ponerla un poquito encima Le cambia Totalmente Si tenemos caliente Ponemos los tomates Y aquí vamos a empezar a hacer La falsita Ponemos los piñones Pondremos Orejones De merocotón Y cibola seca Un poquito de romero Y piel De limón Y de naranja Con esto Trataremos de darle Un poquito de alegría Al pollo Si tenemos aquí Que lo han traído Muy bien Perfecto Acabaremos de cortar la mozarela Y seguidamente Y seguidamente Se vamos a dejar aquí Amar Para cuando venga Porque claro Él va a hacer la pizza Perfecto Ponemos un poquito De oporto Un poquito bastante Y le dejamos reducir Siempre que utilicen Vino Hay que dejarlo reducir O cualquier alcohol Si no es cuando nos queda Demasiado ácido Y importante Hay que Ligarse Al que hace los pollos Y que nos dé siempre El doble de salsa Esto es muy importante Perfecto Tenemos Los temas Ya Hechos Y les ponemos Un poquito de sal Y ahora Una que tenemos preparado Mark Hey Elena Que te vete aquí Al regadito Normal Aquí la pizza Como en Texas Como en Texas Sí ¿Eh? Salís Texas Bueno Pondremos Tendremos el jugo de pollo Y Lo dejamos cocinar Mientras Iremos cortando Los muslos de pollo A mí personalmente Me gustan mucho más Los muslos Que las pechugas Bueno Las pechugas Una de dos O se les recomiendan Tal cual Algunos del equipo O la podemos dejar Para mañana Con hacer ensalada Cortaremos E iremos Dejándolo Para poner en el horno Como ven Siempre es importante El pensar Antes de trabajar Como ven No estamos Utilizando Ningún cacharro Que se nos ensuciara De momento ¿Está bien? ¿Verdad? Todo bien Todo bien Le pondremos Esto Y piñones Y albahaca fresca Y lo pintaremos Con un pincel Con aceite de lina ¿Vale? Pero albahaca después ¿No? Sí, sí, sí Yo ya tengo el pollo Casi Bueno Os metemos la salsa A punto Vamos a probar Tiene buena pinta A ver Cuidado a saber Voy a saber Mira Que aroma Sal Fabrito Cógete Cuatro o cinco huevos Y le pones la yema Aquí Con una cuarta parte De la foca Por favor Muy bien Qué lujo hoy El productor La guionista Todo el mundo En la cocina Sí, sí, sí Mira El director Le gusta la cocina Pero Huele, huele Huele Me gusta la cocina Pero verlo en la mesa Ahí Mira Si es fácil A veces Darle alegría A un pollo Eso es mucha alegría Darle alegría Vale Ponemos al horno Y ponéis Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Cómo va? Sí Pues muy bien Tienen dos Perfecto Bueno Y ahora Acabamos de poner Ya hemos acabado La pizza Y el pollo Y Mientras Tableto nos Ponen las yemas ¿Qué haremos? Vamos a preparar Para hacer el arroz Los prepararemos Así enteritos Con el arroz Y en un arroz Triste Le daremos marcha Pues muy bien Pues vamos a poner La jartén Al fuego Con un poquito De aceite de oliva Ahí lo puedo recoger Y lleváramos esto Una dona Y avisar a todos Que Que Esta es la comida Y tu madre Vete quemando las pistas Pondremos Los espárragos Las setas A caltear Y Mientras Aquí al lado Al lado del fuego No me cae Entre el frío Y vamos Matiendo Este ceballón Y hay que Formar Casi Una espuma ¿Está bien o qué? Muy bien Le voy haciendo aquí Y ahora pondremos El arroz Le pondremos Un poquito De curry rojo Si no Tuvieramos el rojo Le pondríamos Poner Amarillo Para mí personalmente Me gusta mucho Y un poquito Más de aceite de oliva A mí Le encanta Mezclar Difícil de Culturas Como en este caso El aceite de oliva Con la soja Con el curry Oye Mira buena pinta De esto Arroz Vale ¿Vale? ¿Vale? Que quedaban Dejeturo Y ahora ¿Eh? Sí, sí De pizza Ya arroz Venga Mientras que te ayude Un poquito también Sí Ay, aquí te trae los piñones Y fíjate, ¿eh? Si tendríamos que haber hecho Una foto antes Y después Sí Es como decir No es tan complicado Hacer cosas Oye Esta pizza Yo ya estuve aquí No, me las llamo No, no, espérate No, espérate Acá Ayúdeme de acabar El arroz Vale Y te lo llevas Todo Ya, pues Venga Bien Ponte los bowls Y yo mientras le pego El último Toque aquí A la soja ¿No he caído? Muy importante Ya cuando la asiste La soja Perfecto Perfecto Venga Venga Dale, es que te ayudo Hombre, hay una cierta diferencia Entre este No, 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 no No, no, no Vale, yo la vez he dicho Cuando la pongamos en la soja Será el toque Mágico Perfecto Perfecto Oye, ese es el pollo Tú Venga Ya está ¿Puedes hacer el toque? Sí Siento bien Venga Ey, chicos Chicos Que está a punto todo Venga Ayúdame a llevarte algo Y tú te tengo de cerveza Y venga Tú mal Venga Te regamos Ey Que esto está perfecto Ponemos ahora después La salsa Que buena pinta tiene todo ¿Qué es lo que pasa? lo que vamos a hacer es acabar este arroz con esta maravillosa soja uy que tinta tiene que llevemos a veces un simple batidor puede hacer magia perfecto bueno pues yo personalmente mi platito de Dan Roth menos mal menos mal que al menos haya algo de verdad y tú dejas de grabar y bajas venga vamos y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tria la llet d'aquí i descobreix l'autèntic sabor de la nostra terra. Llet Nostra, la llet de cooperatives catalanes. Ara, els nostres remaders estan fent realitat una il·lusió. Oferir-te la millor llet que produïm aquí amb tota la qualitat d'aquí. Llet Nostra, la llet de cooperatives catalanes. A casa nostra, llet Nostra.